... Muy buenas señoras y señores, bueno, lo prometido es deuda. Andrés, gracias por estar aquí. Si hablamos cuando te ibas ahí, lo justo es hablar cuando has venido, ¿no? Hola, buena tarde, pues si... si... si te interesa algo que quiero decir y... Hombre, a mí, a mí, a mí, cómo interesarme, a mí ser campeón, ¿eh? No, es que no era el objetivo. Ah, que no era el objetivo. No, no. Ganar la Champions League en Barcelona. No, 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 no. El objetivo era pasar una experiencia que creo que ha sido para los críos, y para mí, y para los padres, todo el mundo que hemos ido, inolvidable, ¿eh? Que creo que la tenían que pasar todos los críos, ¿eh? Esa experiencia tan bonita. Y, como era el objetivo, pues, objetivo cumplido. Ya, o sea, pero, en el viaje este, ¿se aprende? ¿Da tiempo para aprender? Sí, 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 sí. Críos y, sobre todo, los monitores y el entrenador. Todo el mundo aprende, es decir, todo el mundo se aprende. Yo, mi experiencia ha sido, porque ha sido ya muy, es decir, en la misma experiencia he conseguido varias experiencias. Es decir, porque yo llevo ya mucho tiempo tratando de organizar este viaje, y empecé hace cuatro meses, creo, preguntándole a los clubes si podía contar con los jugadores, y había de todo. Es decir, unos te ponen trabas, otros no. Luego, he llevado allí críos que no han jugado nunca a nivel federado, aunque parezca mentira. No han jugado nunca a nivel federado, ¿eh? Con 9-10 años que tiene Benjamines. He llevado a otros que están en un nivel que han ascendido ahora a segunda, a primera categoría, y he llevado a otros que están un poco más hartos, que digamos que están en el Murcia Promesas, que parece ser que ahora es el club que mejor mira a la base. Es decir, entonces la experiencia ha podido trabajar con esos tres grupos, ¿eh? Entonces, pues, he aprendido muchas cosas trabajando con esos tres grupos. O sea, dicen los albañiles que cuando se cubre, ¿no? Se cubre la cubierta. Dice, hemos cubierto agua. Se han cubierto los objetivos deportivamente hablando. Pues claro, como allí se iba a jugar un torneo a que los zagales lo pasaran bien, a que los zagales disfrutaran del Juan Gampe o del Joan Gampe. No va a ser que estemos aquí algunos y que diga que no lo decimos bien. El Juan Gampe y todo esto, pues, no sé, ¿se han cumplido, sean los objetivos deportivos que tú tenías, se han cubierto? Vamos a ver, los objetivos deportivos se han cumplido, yo creo, con creces, porque llegamos al último partido dependiendo de nosotros mismos. Es decir, que si hubiéramos ganado ese partido, hubiéramos jugado la semifinal. Es decir, que hemos quedado sextos por circunstancias, pero yo pienso que para ir a Barcelona a cumplir un objetivo, es decir, querer ser campeón o intentar entre los cuatro mejores, no tenemos que ir como hemos ido nosotros. Nosotros hemos ido a pasar una experiencia, hemos ido con 14 críos para que se lo pasen bien, para que vivan eso, esa experiencia. Si tú vas con los equipos que tenemos aquí, yo pienso que nunca llegarás a ser campeón. ¿Por qué? ¿Puede haber hecho más? Sí, sí, se puede haber hecho más. Es posible, que tampoco se sabe porque no se ha jugado. Es decir, porque tienen que jugar todos los críos y si hay 14 jugadores, si tienen que jugar todos, piensa que los tiempos son de 15 minutos. Ya, pero tú, Andrés, tú como entrenador de fútbol, como persona que llevas ya tiempo rodeado de críos y todo esto, no sé, lo que más te ha llamado la atención, lo que más has aprendido, no sé, si has aprendido otros métodos diferentes, otra forma de concebir el fútbol a estas edades totalmente diferente a lo que tú piensas que puede estar acertado o desacertado. ¿Hay una forma diferente en concebir el fútbol en que los chavales vean el fútbol de otra manera en otros lugares de España? Vamos a ver, yo pienso, lo que voy a hacer es la opinión personal muy mía, ¿no? Y pienso que todos tenemos que hacernos autocrítica. La autocrítica hay que hacerla, pero porque si no la hacemos vamos a estar siempre igual. Pienso que hay críos que les falta humildad, que les falta compañerismo, que les falta respeto a sus compañeros, al entrenador, y cuando te falta respeto, te falta respeto a todos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer autocrítica y tenemos que ser muy tajantes, tajantes en ese aspecto, porque yo pienso que somos muy complacientes, pero ya a nivel deportivo, y si no tenemos todos esos valores que he dicho antes, yo creo que no vamos a ningún sitio. Luego hay otra cosa, la forma de trabajar, la forma de trabajar es muy distinta, la que hay, os he dicho que he aprendido mucho, en la forma que hay de trabajar en mi escuela, que es una escuela que no se juega competición ninguna, hay otra, la que he llevado, que se juega una competición, digamos, un poco más floja, y luego he llevado jugadores, que son del Murcia Promesas, que es una competición de un nivel más alta. La experiencia de mí es esa, es que los críos que están en la competición esta de Murcia Promesas, van, 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 van a tope, van a tope, y nosotros vamos a medio gana, o menos, es decir, al crío le gusta el fútbol, pero ¿cómo le gusta? A su aire, es decir, sin correr, sin, vamos, mi opinión personal, mi opinión personal, y yo también quería decir otra cosa, antes que se me olvidara, que yo tengo la forma de ver el fútbol base de otra forma, ¿no?, y entonces que yo respeto todas las opiniones, son opiniones personales mías, y a lo mejor hay padres que no ven bien, que van a ganar el partido, y a costa de lo que sea, ¿no?, a costa de que no jueguen un crío, o que no jueguen dos, que no jueguen tres, que yo la respeto, la respeto, pero mi forma de ver el fútbol base es esa. ¿Qué quieres ir allí a Barcelona a ganar el torneo? Pues llévate a 11 jugadores, llévate a una selección murciana, y tal vez puedas ser campeón. Andrés, lo que decimos nosotros, que muchas veces hemos hablado, ¿no?, y hablamos, hombre, es que mi religión, entre comillas lo de la religión, no me permite hacer eso, pero mi religión no me permite hacer eso, o sea, mi religión no me permite llevarme jugadores que no jueguen, y otros que se hinchen a jugar porque tenga mejor experiencia, mejor juego, mejor clase, que de todo hay en la viña del sueño. Pero lo que saco en conclusión es una cosa, que no te arrepientes de lo que has hecho. A lo mejor si volviera ahí, ¿lo volvería a hacer otra vez? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, yo tengo las cosas claras siempre. Me gusta ir siempre de frente, ¿eh?, no mentirle a nadie. Ningún padre, ¿eh?, dirá que ha ido engañado a Barcelona, porque antes de ir, ¿eh?, yo le he dicho, oye, esto se va a hacer. Entonces, si no te interesa de la forma, como pienso yo, no vayas. A los que yo también lo sabía, es decir, que ahí no ha ido de nadie engañado. Bueno, entonces quiero deciros, pero bueno, que yo no quiero sacar lo malo de esto. Quiero sacar, estoy diciendo que estoy haciendo autocrítica. Nos tenemos que hacer una autocrítica todos, incluyéndome yo. Lo que quiero decir es eso, que yo no quiero que nadie piense todo el mundo como pienso yo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Lo que quiero decir es que hay que sacar lo bueno de la experiencia que hemos conseguido, porque los críos son críos, y después, a los cinco minutos no son nadie, están jugando todos juntos. Dicen cosas que a lo mejor no las piensan, ¿eh? Es decir... Los críos con ocho años... ¿Cómo van a pensar lo que algunas cosas dicen? Sí, pero ya lo sé yo, si los críos son críos y son estupendos, te digo, y después te abrazan y te... Yo lo he pasado fabulosamente. Yo es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, te lo digo de verdad. ¿Mejor que cuando íbamos a Francia? Sí, 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 sí. Bueno, aquello era un poco jugador, ¿no? Sí, 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 por eso te digo, es que ver esta experiencia con estos críos tan pequeños, ver lo que hacen algunos jugadores allí, que parecen ser futbolistas profesionales, es decir, y eso es una experiencia que va a ser inolvidable. Luego, pues, ha sido muy intenso todo, muy intenso, es decir, fútbol, fútbol, fútbol. A las seis de la mañana tienes que levantarte, y todos los días partidos de fútbol, que hemos jugado cinco partidos, y porque no jugamos a los semifinales, porque, te digo, porque se podía ver jugar también. Luego ver un partidico que vimos allí de Barcelona Atlético contra un equipo de la India, le dieron casi todas las camionetas a los críos, los jugadores de la India, y es decir, después ver Gamper, es decir, que eso es una, vamos, una vivencia, vamos, que todo el mundo no puede hacerla. ¿Has tomado buena nota por si el año que viene te proponen y otra vez? Bueno, vamos a ver, yo... No, no, como te veis ahí el blog este... No, el blog es porque si querías preguntarme... No... Por si querías preguntarme la clasificación... ¿Vas a fijar por Capuchino de entrenador? No, no, yo mira... Bueno, yo te pregunto, pero digo, por si querías... Yo te contesto. Bueno, vamos a ver... Vamos al torneo. Sí, vamos a ver... En competición, Andrés Marranero en competición no va a entrenar, ya lo dije, en el autobús, y no va a entrenar nunca más en competición, ni torneo. Iré como segundo, iré como... Como sea, que no lo voy a dejar, por supuesto, por supuesto. Pero, como decir, estrenar el fútbol base en competición que haya punto, haya algún juego, Andrés, se ha acabado. Oye, y como este viaje te da para disfrutar, para ver, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Masía, ¿no? Sí, 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 sí. Se dice La Masía. Sí. Y habéis visto por ahí jugar al Messi, a quien juega más en el Barcelona, al Piqué, al Busquets, y a todo esto, ¿no? Y a todos estos que han venido nuevos. A Real y... Sí, es que yo no soy muy seguidor del Barça. Ah, ya, bueno. Yo tampoco, yo... Ah, pero eso es que me extraña. No, no, pero es que... Yo soy de La Palma y del Olimpícico. Bueno, está bien, pero sí, cuando una persona la tratan bien, a mí me da igual que sea de Barcelona. Yo soy del Madrid, seguidor del Madrid, no soy... Y a mí Barcelona me ha tratado estupendamente. Y entonces, como me han tratado estupendamente, pues, ¿por qué tengo que hablar más de él? No, pero yo lo que te quería preguntar es que... ¿Cómo se le levantan los ánimos a los zagales cuando, caché, la madre, hemos estado a punto de ganar, pero la mala fortuna, el balón que ha pegado en el palo, que no mantiene suerte? Vamos a ver. Porque, claro, los críos son críos. Los críos, cuando están en ese momento, empiezan a llorar, porque hasta cerca... No, ellos... Que han fallado, que no han fallado. Pero ellos, enseguida, ellos a los diez minutos ya no tienen a nadie, están jugando todos, están riéndose, están saltando, están... Es decir, que eso no los críos, no tienen ese... Eso de los que tienen en ese momento, no lo experimentan en tordía, digamos, no les dura ni cinco minutos. Ya, si miramos que no hemos quedado los sextos en uno y los novenos en otro, decimos, coño, tan mal está el fútbol totanero en relación con otros lugares de España. Pero, bueno, es que han ido en algunos equipitos, de los que han estado arriba, arriba, no eran equipitos, eran selecciones. No, por ejemplo, te voy a decir, en la final la jugó la artesa de Segre, que es una comarca que tiene 200.000 habitantes, y donde allí es una selección. La peña leonesa, la peña barcelonista leonesa, es una selección de Castilla-La Mancha, de Castilla-León. Es decir, y así, el partido barcelonista de las Navas es una selección de Gerona, o Girona, como queramos, y la artesa de Segre, pues lo mismo, es una comarca de Barcelona. Es decir, allí, si vas con el ánimo, el objetivo de traerte el trofeo, ya sabes que tienes que hacer 11 jugadores, uno por línea, y sacar una selección de toda Murcia. Si no, de otra forma, es muy difícil. Es decir, es muy difícil, oh, so pena que tengas un equipo, como el Murcia Promesa este año también, que había un equipo muy completo, que la final K, esa en Villarreal, perdió 1-0 en la final con el Villarreal. Pero, si no, es muy difícil, muy difícil. Hay unos críos allí, que ya están en la masía, es decir, que tienen 8 o 9 años, y hay críos que están en la masía. Entonces, pues, hacen cosas que, inexplicables con esa edad que tienen. Te iba a preguntar, ¿fuerte nivel? ¿En críos que has visto por allí? Sí. Me estás diciendo que hay chavales con 8 o 9 años ya en la masía. Sí. Estos están viendo por los jugadores del Barça. Sí, claro. Futuros jugadores internacionales. Sí, futuros, futuros. Bueno, es decir, es que, como te dije estos días pasados, cuando estuve en la anterior entrevista, no solamente tienes que ser, ahora mismo, esos críos tienen, lo que hacen es porque lo tienen innato, lo tienen de nacimiento. Luego, tienes que tener la mente, la cabeza muy amoblada, ¿eh? Luego tienes que tener ser muy constante, trabajo, esfuerzo, sacrificio, todas esas cosas. Y luego, pues, los valores que tiene que tener un deportista, que es lo que te he dicho antes, pues, compañerismo, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil, ¿eh? Ser futbolista o ser deportista de élite es muy difícil, porque tienes que reunir muchas cosas y es muy difícil reunirlas todas juntas. Oye, y cuando uno está dirigiendo a los Benjamines y termina el partido y se tiene que jugar con otro equipo de alevines, vamos, disfrute, disfrute, no sé yo, más calentamiento de cabeza, creo que sí, ¿no? O esto es hacer una meditación para llevar a cambio. Cuando tú vas allí con 14 jugadores y quieres que jueguen todos, no, 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 no vive el partido, porque yo... ¿No ha vivido ninguno? ¿Eh? Incluso cuando el Barça le ganaba a Boca, ¿eh? 3-0, qué partidas, hombre. No, no, no. Qué malo que Boca haya. Bueno, ya, pero bueno, no lo vive, no decir, yo no lo vivío, ¿por qué? Porque todos los partidos han sido muy difíciles, han sido muy difíciles todos los partidos, los alevines, excepto, bueno, que no estamos hablando siempre de los Benjamines, hay que hablar también de los alevines. Ustedes estoy hablando de los dos equipos, los hechos de los Benjamines. Excepto, excepto un partido de los alevines que se ganó 8-1, pues muy relajado y muy bien, y luego, pues, como había nueve equipos, para dilucir el séptimo, el noveno y octavo, se jugó un triangular, donde la Peña Barcinta Tutana ganó los dos partidos muy bien, muy bien, muy bien, entonces se quedaron séptimos. Pero los demás partidos es muy difíciles, es que son muy complicados, y entonces, pues claro, si tienes 14 jugadores y sabes que son 15 minutos, pues tienes que decir, Pedro Antonio, a los 6 minutos me llaman para decir que caliente que tienen que salir, que si no se pasa el tiempo y no han jugado. Entonces, están más pendientes de los críos, de los que están en el banquillo, que de los que están en juego. Vamos, yo, no sé, otra persona, pues, de cada uno en un mundo. Hablamos de que si se había cubierto agua, que se había salido todo bien, no sé, la experiencia buena para repetir... Buenísima, se lo aconsejo a todo el mundo. Esto es como los arroz con leche, tú sabes que a mí me gusta mucho, ¿no? Oye, vas a repetir, yo sí. Sí, 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 es para repetirla una y otra vez, una y otra vez yo lo haría, a lo mejor. Lo malo, eso está pasado, eso no, lo que ha pasado, eso no ha pasado, que no ha pasado nada, ¿entiendes? Que no pasa nada. Que el año que viene no nos traemos el zum, pues, vamos. Que no pasa nada, te digo. Y es para pasarla una y otra vez, es decir, yo no me canso de, me cansaría de ver fútbol, de ese. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre un fútbol como tú lo ves, en plan de competición, pero para divertirse, para hacer compañerismo, para hacer amiguismo, para hacer ilusión entre los amigos, sin importar el resultado, sin importar el marcador, con ese fútbol distinto, que ya se le mete una presión, yo creo que inadecuada a los críos con ocho años, sobre todo por parte de los familiares, que yo lo veo aquí en la ciudad deportiva, sigue, 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 tal, tal, no le cambies, sigue, tú, sigue. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver, diferencia. La diferencia es que, vuelvo a repetirte que es lo mismo, hay que empezar desde las bases muy pequeñas a no ser complacientes con ellos. Si somos complacientes con los críos, que les consentimos cosas como que se las consentimos, te toman el brazo y después te toman hasta el cuello. Entonces, yo pienso que hay que ser con los críos, si queremos sacar futbolistas o deportistas, que al menos que estén en el olímpico, no estoy diciéndote a nivel, tenemos que empezar desde la base a trabajar con ellos, a trabajar pero en firme, es decir, trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y las otras cosas que te he dicho, que se me olvidan, humildad, respeto y compañerismo, que es lo principal. Trabajando con esas cosas, haciendo un plan de entrenamiento como debe ser y el que no quiera ese plan de entrenamiento, pues que no esté, que se vaya a otro sitio a pasárselo bien, pero si queremos sacar futbolistas, tiene que ser de esa forma, empezar desde la base. Y, perdona, y eso, y dejar a los entrenadores que sean entrenadores, y si se equivocan, se han equivocado, porque nadie, somos perfectos, pero la base es esa. Yo pienso que hay que empezar a trabajar desde muy pequeño, muy pequeño, decir, esto es así, esto es así. Sí, sí, si cada uno va a hacer prácticamente lo que quiera, y vamos a pasar el rato, es decir, pues físicamente no estarás bien, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Tú coges a un crío y a otro, ¿no? Y vas a hacer un ejercicio donde tienes que dar con el interior, con la izquierda y con la derecha, por ejemplo, ¿no? Y tienes que andar para adelante y para atrás, ¿eh? Tiene que estar a lo mejor el crío 45 segundos haciendo eso. Si uno le da 50 toques al balón y corre 100 metros, y el otro le da 10 toques al balón y corre 20 metros, pues estará físicamente mucho mejor el que le ha dado, el que ha corrido más y el que le ha dado más toques. Pues es que la técnica esté más depurada. Es igual, vamos a ver, si la técnica está depurada del otro, del otro, aprenderá más, todavía estará más depurada, y el físico estará todavía igual que el otro. Es decir, el deporte es así. El deporte hay que estar físicamente y técnicamente bien. Y la cabeza tiene que estar muy amueblada. Y si no tenemos todas esas cosas, no vamos a ningún sitio, vamos a mi opinión personal. Y entonces hay que trabajar, como en todas las facetas de la vida, que la vida no es color de rosa. ¿Ah, no? ¿Tú no te acuerdas cuando yo llegaba alfalfa? Claro. ¿Eh? Que me levantaba... ¿Y ganaste la carrera? Sí, aparte, pero yo me levantaba a las 3 de la mañana. En invierno para ir a llegar alfalfa, para poder jugar al fútbol, porque era el domingo por la mañana. Yo trabajaba todos los días. Es decir, y si eso no se hace, hay que trabajar, hay que trabajar. Oye, en todas las facetas. Uno, y yo se lo digo muchas veces, porque me pienso, yo también soy un educador. Es decir, uno cuando tiene el título de entrenador, también es educador. ¿Eh? Y también le hablo del colegio y de muchas cosas. Escuela, como supongo que habréis hablado con el presidente de la Peña Barcelonista, que creo que estuvo allí en Barcelona y tal. ¿Se puede saber algo de lo que hablaste? Y oye, mira, no te preocupes, que los chavales han cumplido, hemos dejado el pavión de Totana en Tecual. Y si el año que viene venimos y a ver si superamos y si no, pues nos quedamos. Vamos a ver. Nosotros cuando nos juntamos varias veces, es decir, antes de hacer todo esto, pues que esto lleva mucho trabajo, ¿eh? Es decir, que no te piensas que organizar esto, cuando te organizas la primera vez, pues ya la segunda, pues será más fácil. Pero la primera vez cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, ¿eh? Dedicarle mucho tiempo. Y entonces hemos tenido varias reuniones. Y las varias reuniones, yo le he dicho siempre lo que yo quería hacer, ¿no? Ya. Oye, cabría la posibilidad, esto sí que yo sé que los que, no sé, como la experiencia ha sido buena, los chavales lo han pasado muy bien, han visto el Joan Gampe, tercero ganó el Barcelona. Bueno, cabría la posibilidad de que nos gusta, pero yo te lo tengo que preguntar, de que podamos ver algún futbolista que ha defendido la camiseta de Totana con la camiseta del Barça en un futuro. No sé, 8, 10, 15 años. No lo sé, lo que no te puedo decir es que nosotros... Yo sé muchas cosas, pero no las voy a decir. Eh, nosotros llevamos un jugador, hemos tenido un jugador que, no voy a decir su nombre, pero que ya está dentro de... Eh, ya está, ya tenemos que... ya le va a hacer el Barcelona un seguimiento. Y el crío tiene ahora 9 años. Eh, me has dicho que no te has arrepentido de... No, todo lo contrario. Déjame un poco de tiempo porque quiero... No, 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 yo te dejo todo el tiempo. Cuando me vayas a cortar, me dicen, lo dices porque quiero dar algunas gracias por aquí. Venga, pues dale las gracias. Venga, te dejo dos minutos para que dé las gracias. Bueno, es que tengo... ¿Tienes bastante? Es que... En dos minutos... Pues yo no lo sé, tengo muchas gracias para dar, ¿no? Venga. Pues en primer lugar, quiero dar las gracias a Juan Carrión, por supuesto, porque de la forma que se ha comportado, de lo que ha hecho, de ver lo que, lo que manda, vamos, mandar, sí, lo que tiene allí en Barcelona, lo que representa allí en Barcelona, ¿eh? Entonces, lo que ha hecho para que cueste todo lo menos posible, ha conseguido todas las entradas del Juan Gampe, pero a los padres no le ha costado ni un céntimo a ningún padre. Entonces, pues desde aquí, públicamente, darle las gracias y porque vivir yo la experiencia esta que he tenido, bueno, estas cuantas viviendas que he tenido, ¿eh? Que sin él no lo hubiera conseguido, que era una cosa que tenía yo ya de tiempo, de esta experiencia tenerla con los críos estos. Después, hay tres menciones especiales, que son para Pedro Antonio, que ha sido el segundo mío, ¿eh? Que eso es una persona inmejorable, atenta, vamos, con todos los críos, ¿eh? Y con los padres, es decir, una mención especial porque se ha aportado maravillosamente. Otra, igual, Iván, Iván, otro crío, otro joven, que eso es estupendo, ¿eh? Tiene una calidad humana, lo mismo con los padres, con los críos y con todo el mundo. Mi hija, que ha sido la delegada, que eso se ha aportado... Ah, mi amiga María Nera. Mi amiga María Nera, eso se ha aportado de maravilla. En todos los sitios, con los críos, todas las cosas que había que hacer, que parecían que no había que hacer, pero había que hacer muchas cosas. Había que hacer actas, había que hacer esto, había que hacer lo otro y siempre ha estado... Para que tú veas cómo es el que dice, que hace tiempo que no la he visto, ¿eh? Ya no la conozco. No, ya no la conoces, no la conoces. Cómo no, a los padres, se han portado maravillosamente. Ni un problema, ni un problema he tenido con ellos. Se han acoplado estupendamente todos, hemos tenido una relación estupenda. Es decir, muchas gracias a ellos. ¿A quién más? Fútbol Club Barcelona, por daros la oportunidad. Hombre, también, 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 también. Ah, me se olvidó también decirle a Juan Frank, que también ha aportado lo suyo, ¿eh? Ha hecho lo que ha podido el hombre, porque se incorporó tarde, pero, y ya está, yo creo que no, ni más nadie. Vamos a ver, Juan Antonio Carré, entre ese y yo, ya está. Quiero decirte que, antes de terminar... Sí. Ah, bueno, también tengo que dar las gracias a los críos, que sí los críos. Ah, madre mía, mis críos. Y si este nombre lo dice, lo digo yo al final. Si no son los críos, los críos son el alma principal. Es decir, que te doy las gracias a todos ellos, porque, ya te digo, sin ellos no se ha podido hacer esto, y son encantadores todos. Eh, eh, tenemos en mente, eh, estuvimos hablando, Juan Carrión y yo, a la huerta de, de Barcelona, eh, que tenemos en mente hacer como un centro de tecnificación. No sé si eso va a dar resultado o no va a dar resultado, pero, bueno, con intentarlo no vamos a perder nada. Vamos a estudiarlo y si se puede, pues se va a, vamos a intentarlo. Más cosas. El centro de tecnificación, pues, es lo que he dicho antes, eh. Es trabajo, enseñanza, igual, igual. Y compañería. Exactamente. Y, y no ser complaciente, es decir, que el crío que se porte mal, pues, no estará en eso, y el que, y así. Entonces, pues, ya está. Que Bartolo, que yo estoy encantado de haberlo hecho. Yo también. Y, 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 han pasado unas cosillas, pero que eso no tiene importancia ninguna. Eso son cosas de crío y eso no tiene... Siempre, siempre pasan cosas en que queremos estar. Andrés, que muchísimas gracias. Dice, oye, y que seguiremos hablando de tu escuela y seguiremos hablando de, de más fútbol, cuando tú quieras, hombre. Cuando queráis, aquí estoy. Y, vamos a decir, mi escuela es muy sencilla siempre. Ya, ya. Y tú eres uno, tú eres una persona... Siempre lo mismo. Caritativa, coño. Te lo digo yo. Ay. Soy como soy. Y ya está. Y qué es lo que voy a hacer, dice la canción. Señora, sí, señora. Bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? No hemos quedado los sextos y los séptimos. Otro día nos quedaremos o más altos o más bajos. Pero lo importante, como reza el eslogan olímpico, no es ganar, sino competir. Y los de Totana han competido a gran altura. Vienen con Dios. Gracias. Gracias. Gracias.